A lo mejor es traidor Para mí que están haciendo el challenge con él Y que KD tiene ese tipo? Otro! Otro! Que no? Si! Es que las bombas no se escuchan aquí adentro Los orbitales, pero lo fallaron Porque no mataron a nadie, mira Y que están bubiados Coma mierda Otro? Oh mira el anaranjado que está con todo Amigos son amigos En la buena niña Puta! Buen de puta Se fue, se fue Tiene un KD malo No es porque no tiene un odio Algo puta otro Hijo Oh! El anaranjado está agarrando Está con un amigo mío en la ciudad Oh! el mil está acá, mira Oh! ese 100 mil siempre se une a unas cracks Y te digo porque ya no, mira Y te digo porque ya no, mira El masivo, el loco Otro? No se escucha peor Ese pobre próximo, ya creo que se pusieron Tiene que ver el puerto de radar Ya se quedó, ya se quedó pa Otro Aniquilaron a hacer AST delivery Jajaja Jajaja Vuela Ve porque tengo que la Navy Ahoranda el problema La Navy Ahoranda así pasan Que puros orbitales y misiles ¿Por qué crees que el Navy no sale? Mira, ¿por qué crees que el Navy no sale? ¿Ya lo viste? ¿Qué? El Navy está enfrente de ellos Enfrente del jet Ahoranda el jet Ahoranda el jet Otro, mataron al del avión Jajaja Ahí lo vi en el mapa Mataron al jet Jajaja Ahí lo vi en el mapa que desapareció Jajaja 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 ¿Otro? Jajaja Ahoranda Aniquilaron a Monster 13 con cañón orbital Ahoranda Jajaja Puta de que No, no Está, está, está en la casa Ahí por la, a la par Enfrente de Están dos casas de enfrente Está el de Otro ¿A quién? Al Chuchu Al Chuchu Si, lo fallaron Hijo de puta aquí Peli amor Ya tienen nombre los orbital Ay fue puta Aniqui Ajaj Fantasma Tanto Jajaja Y le damos fantasma Al Juan Está primero, está primero Es el primero de la lista Pero el que, el que lo está tirando, mira, está ahí arriba, el otro mapa se llama ser igual, ya tiene un verbo loco, hoy otro, otro Se bloqueó la tarjeta, se bloqueó la tarjeta, se bloqueó, bloqueó, bloqueó la tarjeta, uno, este bloqueó, ya, gané Ah, está buscando, ahorita, quien te da el ceifero O sea, es que hacen, si lo tienen y se dan por traición y vuelven a la acción Uy, no fumar aquí, me trae, me trae, me trae, me trae, me trae No, yo trae uno No, yo trae uno No, yo gané No, yo gané No, mira Estoy al suave yo aquí Mira el ton fantasma No, fue uno y era de los kios En tu cara perra En tu cara perra Why are you running, mother fucker? Se mueve, se esta que se dormina Come on Ya les acabaron Salimos ya, estamos libres ya Va Ya pajero ¿Tú quieres que te pegue un orbital? Estas loco ¿Cómo que lo voy a tirar? Decirle aquel al Decirle al Cifor Que lo tire pa'ca Verga Estas loco No quieres morir conmigo perro Perro basura A mi va a ser mas probable que me tiene Ya la huele ya estoy viendo pa'rriba Por si viene pa'ca Corro un poquito En dirección nomas lo miras la sombra Nomas el bulto Como que te cae Ya lo he intentado verlo yo Si me lo tiran a mi Yo voy a aparecer No están todos aquellos más peleando Otro Aniquilaron al Lor Con un Queño orbital O sea hay que cojo un hidro para allá Van a matar en el Al solo que vean que voy en ida Le van a hacer mierda Si Así como que El rojo ¿Para dónde viene? Ah no jodas Mandale un mensaje Estíramelo a mi Mandale un mensaje Estíramelo a mi Estíramelo a mi Ahí está Aniquilaron a psicota Con orbital Mandale un mensaje Dile Tíramelo a mi Perro Mandale un mensaje Dile Tíramelo a mi Perro Te está Viendo Pendejo Donde está Disparando Ya Tiempo De ir Esparado Quiero matar Pendejo Pendejo Y un Pegate Que El Culo Así De Mi Culo Ya No van a matarlo Como esta Pendejo Como que Como pendejo Cuando Ay Me lo tiraron No sé Me lo tiraron En el hospital Me lo tiraron El cifu Yo te decía Ay Me va a parecer Aquí No están Estos mecos Ahora No No Pero antes Veníte Y dámelo A culo Mira Me lo tiraron Me ando Para ti Pico Puta Hijo Puta Mañana Hay que Quiero Bien Dije Que Depende Me lo tiraron A mi Me No 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 Es por qué Me lo tiraron A mi Tengo Ahí También Está Más Robo Que Yo Hijo Puta Cain Ah Dale Pues Hijo Puta Hijo Y Y Tengo